Hola, queridos amiguitos, ¿cómo están? Te saluda Javichel Internacional. Bueno, el día de hoy el Perú está de fiesta. Atención, quiero enviar un cordial saludo muy, pero muy especial a una persona que está de cumpleaños. Hoy, el bomboncito, el bombón Franco García, piloto de la MX1, MX2, está de cumpleaños. Le envío un cordial saludo muy especial a nombre de toda su familia, a nombre de sus queridos padres, especialmente el señor García, felicitaciones, a nombre de toda la familia motera, desearle muchos éxitos y que sean muchos años más de vida. Franquito, un abrazo grande, mi hermano lindo, bendiciones a nombre también de mi persona, y bueno, que lo pases súper bien este día tan maravilloso. Un año más de vida, te deseo lo mejor de lo mejor. ¡Feliz cumpleaños, Franco García, el popular bomboncito! ¡Yeah!